Está la situación de los trabajadores de la fábrica que está ubicado en Puerto Tirol, TN y Platex. Sabe que en las últimas horas se iban a reunir diputados, como así también senadores. Uno de los senadores que iba a participar de esta reunión, participó de hecho de esta reunión, es el senador Eduardo Aguilar. Somos Noticias dialogó con él previo a ingresar a la reunión para conocer obviamente el objetivo de esta reunión y qué alternativas se barajan, teniendo en cuenta que los trabajadores lo que menos tienen es tiempo, precisamente. Habla el senador Eduardo Aguilar, lo escuchamos y vemos parte de las imágenes. Vamos a la charla de hoy con nuestro bloque de diputados, en particular con el presidente Hugo Sager, que obviamente también es de Tirol, ¿no es cierto? Tenemos una preocupación conjunta por la suerte de la empresa y sobre todo por la suerte de los trabajadores. Entonces, nosotros tratamos de hacer un gran esfuerzo en los últimos años para poner en marcha un proceso de industrialización en la provincia que es largo, que necesita muchos pasos. Nos preocupa que eso no se revierta, ¿no? No sabemos exactamente si lo que la empresa está argumentando es que está afectada por las políticas nacionales. Es posible, ha habido un gran proceso de apertura de importaciones que en el sector textil afecta mucho. O si lo que hay es un cambio de tecnología, también como algunos decían, que están refuncionalizando la planta. Pero en ninguno de los dos casos nosotros creemos que se puede tomar a los trabajadores como una variable de ajuste. Digamos, un trabajador no es un insumo más, no es una máquina que uno puede desenchofar. Yo creo que si se trata de políticas nacionales, vamos a hacer las gestiones para ver cómo se pueden revertir. Y si se trata de un cambio tecnológico de la empresa, bueno, eso se tiene que poder realizar sin despedir a los trabajadores. ¿Cierto? El tiempo que lleve, vamos a intentar hablar con el Ministerio de Trabajo de la Nación para que ponga en marcha las políticas de contención hasta tanto la empresa esté en condiciones de funcionar nuevamente. El dato es que lo que no se tiene, decían los trabajadores, es tiempo. Claro, exactamente. Bueno, la empresa se puede tomar su tiempo, sin dudas, para si decide cambiar tecnologías. Es un sector que se moderniza habitualmente. Pero no pueden ser los trabajadores quienes estén con la incertidumbre de eso. El Ministerio de Trabajo de la Nación tenía, por lo menos, y espero que lo siga ejecutando, programas para compensar estos procesos. Cuando una empresa tiene que hacer un cambio, cuando tiene que hacer una readecuación, hay que contener a los trabajadores. Entonces, distinto si es ya un cierre definitivo, sería muy preocupante. En ese caso hay que ver con qué políticas, que ya son macroeconómicas o comerciales, se puede avanzar o se puede intentar revertir para que la empresa siga funcionando. ¿La idea de la reunión con Sager es plasmarlo en un proyecto o viajar a Buenos Aires? La idea es poder aunar esfuerzos con nuestro bloque de diputados. Yo creo que hay dos lugares claves para gestionar en Buenos Aires. Uno es el Ministerio de Trabajo, en el caso de que lo que haya sea una adecuación tecnológica. Y otro es el Ministerio de Producción, en el caso de que la empresa esté muy afectada por las importaciones. En los dos casos nosotros vamos a tratar de gestionar con la compañía, sin duda, de los diputados provinciales. Y creo que de todos los políticos chaqueños a los que cada puesto de trabajo perdido, y más si es en la industria, nos duele muchísimo porque queremos apostar a que el camino del Chaco vaya por ese lado. Gracias.